...de esa concesión del premio Reina Sofía de Accesibilidad, que todos los años otorga la red de ciudades, el ministerio, lógicamente con el ministerio y a través de esa fundación que preside la reina de España. Bueno, lógicamente estamos contentísimos. Hoy sí que podemos decir que es para nosotros una satisfacción, verdaderamente lo es. Es enorme porque se ha trabajado mucho durante muchísimo tiempo. No es el primer reconocimiento que tenemos. Ya la Junta de Andalucía en su momento reconoció la labor que hizo este equipo de gobierno del Partido Socialista en Linares. Y, bueno, incluso los reconocimientos vienen también de Europa, donde formamos parte también de esa red de municipios. Entonces, reconocidos estamos al máximo. Y, por otro lado, es lógico también, aunque agradecido, muy agradecido, que se reconozca esta labor a través del ministerio y a través de… y se concrete los premios Reina Sofía de Accesibilidad, que son el máximo que se otorga como galardón a los municipios que se mueven y que trabajan porque sus ciudades, sus entornos urbanos sean accesibles para todo el mundo. Bajo el concepto de la accesibilidad universal, no solamente desde los parámetros de accesibilidad para personas con impedimentos de carácter físico, psíquico o psicológico. Es para accesibilidad universal. Es decir, nos planteamos en su momento que Linares tenía que ser un lugar donde se pudiese acceder todo el mundo a todos sitios. Una labor difícil, compleja, porque ya no solamente hay problemas de carácter técnico para llegar a todos sitios, para facilitar el acceso a todas las personas a todos los sitios, a todos los lugares públicos de la ciudad. Y, por otro lado, pues porque requiere de una inversión económica grande. Inversión económica y una apuesta por la ciudadanía y una apuesta por la calidad y, sobre todo, porque trabajamos para las personas. Y esto es lo que demuestra que trabajamos para las personas. Lo que pasa es que si lo decimos, pues parece que es que todos decimos lo mismo y no. Todos podremos decir lo mismo. Pues miren ustedes. Los que no lo decimos ni alardeamos de ellos, pues luego nos dan estos premios que, además, son compartidos con muchísimas personas y todas las áreas de este equipo de gobierno y, por supuesto, todas las áreas de este ayuntamiento, como es natural. Y eso es algo que nos congratula enormemente y que, bueno, que recibiremos con muchísimo cariño y con muchísimo agradecimiento, por supuesto, pues porque reconoce esa labor que, como os digo, viene desde hace muchísimos… Vamos, viene hace años. Esto no te lo dan así de la noche a la mañana como es natural, ¿no? Como no se lo han dado a Ávila, como no se lo han dado a Logroño, como no se lo han dado a Málaga así por casualidad, ¿no? No, sino que es con una trayectoria y con un trabajo, una labor hecha ahí, callada. Y si no callada, cuando menos visualizada por los propios ciudadanos, como ven, como bajan de las aceras mucho más fácil, las personas mayores, como se están eliminando todos esos cruces y se están realizando barbacanas y pistas de acceso y rampas y otros artilugios de obra necesarios y otros equipamientos necesarios para conseguir esa accesibilidad. Ese premio que, además, lo importante es el reconocimiento, ¿no? Es lo que más nos honra y lo que más nos gusta, ¿no? Ese reconocimiento a nivel nacional, ¿no? Y aunque tengamos ya también los europeos y los regionales. Pero si nos dan 15.000 euros, pues bienvenidos sean, ¿no? Porque ese premio, ya que está dotado económicamente, lógicamente se va a emplear. Y se va a emplear, pues, para no salir de aquí, pues en Cáctulo, para que Cáctulo sea totalmente accesible y facilitar la visita, por supuesto, de personas que tienen cualquier problema de movilidad. Y vamos a facilitar, lo vamos a emplear en Cáctulo, en un programa de accesibilidad también, que es lo que corresponde. Hay que recordar que hace algunos años, como Linares, como cualquier otra ciudad, pues no era una ciudad totalmente inaccesible. Bien lo decía el alcalde hace unos segundos, en los últimos 10 años la ciudad se ha transformado totalmente. Y de ello nos informan, pues, no solo personas con discapacidad, ¿no? Con una disfunción motriz importante, sino cualquier persona, cualquiera de los que me esté escuchando, me esté viendo, no está en la disposibilidad de no tener en cualquier momento cualquier discapacidad, o, bueno, reducir nuestra movilidad solo por la edad o por cualquier problema que tengamos. En cualquier caso, quiero felicitar a Mabel como concejala responsable de ese premio. En la Comisión de Turismo hicimos la petición, una petición y un proyecto muy bien argumentado, que, bueno, que en definitiva nos ha traído este premio que nos va a reconocer a nivel nacional, pero, como bien decía también Juan, hace ya un par de años nos dieron en la Junta de Andalucía un premio, que era un premio de la Junta de Andalucía, pero era un premio que tenía nombre europeo.